Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntrogueMover, bienvenidos a SomedayJuleRetour, muchísimas gracias por pasaros un día más a acompañarme en los megabosques estos donde estamos de aventuras con Daniel, de investigaciones, de intentar recordar cosas probablemente, ya veremos cómo acaba todo esto. Lo habíamos dejado con el mapa de Elía el otro día y yo ya me empecé a desviar, creo que incluso antes de llegar al primer desvío donde te dice que por aquí no, pero bueno, nuestra intención ahora mismo es llegar hasta la señalización, lo de los tres perros a la izquierda junto a la estatua de los perros, empieza el camino ese suyo a través del bosque que nos va a guiar hasta el castillo. Bueno, entonces, bueno, vamos a investigar un poco, vamos a explorar un poco y me voy a perder, pero bueno, con vosotros yo creo que llegaremos al castillo en algún momento. Claro, por aquí ya estoy viendo más caminos por los que ir más que... o sea, quiero abandonar siempre el sendero, tú. Intentar ver lo máximo posible. Uy, te veo. Aparte, bueno, aquí también es verdad que al tener la referencia visual del castillo al que voy, pues, las ruinas, dirás que no, eso ayudará. Vale, por aquí parece... que estamos, podemos volver al camino. No sé de qué plantas, la verdad, necesito. Mirando a ver si veo la señalización a la marca de... de las señales que ponía en el mapa. Esta es la zona por la que estuvimos ayer, yo creo, ¿no? Si voy por aquí, por el río, termino donde ayer, donde el campamento, la caja... Vale, ni siquiera porque estoy a este lado del río. Otro lado del puente. Vale. Lo voy a cruzar al otro lado, vamos a intentar... ir hacia allá. Sí, claro, ella decía que había que seguir el sendero de rojo y azul, ¿no? Yo me desvíe aquí, pero yo creo que es más... es antes de lo que ella marcaba, incluso. Si es seguir esto... Aquí está la roca esta donde he girado yo ahora... Para allá. Entonces vamos para acá. O no, porque... Vale, sí. Es decir, no te deja bajar. Vale, ruta amarilla. Pero me creo... Bueno, no lo sé, porque el juego al final... Por cierto, yo ya a estas alturas, ya lo voy a decir, ya dura... O sea, va a durar... No dura, va a durar... Que no me quejo, ¿eh? Estoy contentísimo de que dure. Pero va a durar mucho más de lo que yo pensaba. Esto tiene pinta de que va a ser muy largo. Muy, muy largo. Claro, se han currado aquí un megabosque de la leche. Y aún así, lo que digo yo es que no creo... Que si no te desvías, lo veas todo. Supongo, ¿eh? No lo sé. Hay que buscar en algún momento una señal... Vale, esta señal es la que estoy buscando, ¿no? Escultura de piedra arenisca. Bueno, vimos... Mira, la del fondo la vimos. ¿Ves? La del fondo fue la que vimos al principio. Ah, claro. Y la que hice de los perros es esa que tenemos que encontrar ahora, ¿no? Matías Bernard Brown fue un reconocido escultor itallista. Es uno de los escultores barrocos checos más importantes. Brown estudió en Salzburgo, Venecia, Bolonia y Roma. Y su obra está influenciada por la escultura italiana del siglo XVIII, no XVII. Aparte de las esculturas, las decoraciones de las iglesias y las famosas columnas de la peste, Brown es conocido por sus esculturas, por unas esculturas que creó en un entorno natural de Nobiles, en una zona de la calle Bethlehem. Desde 2002, toda la zona está protegida como un monumento nacional. Matías Brown tuvo muchos seguidores, incluso en esta zona, que intentaron seguir sus pasos y crear obras escultóricas ambientales. Lo mismo, ¿no? No sabía yo que esto era basado en algo real. Y parece que totalmente, ¿no? Y la de los perros es de la que habla Lía en su mapa. Voy a ir un poco a lo loco por aquí. Ahora nuestro siguiente punto de referencia sería dar con... Eso es, con la esta de los perros. Que, como decía el mapa de Lía, pues está cerquita. Vale. Vamos a ir hasta allí, que parece que la podemos ver, marcar, echarle un vistacillo. Hombre, la del otro, la del hombre que vimos, ¿no? El primer día era... Bueno, el primer día. Al llegar aquí a los bosques era bastante más impresionante. No. Esto. Vale, vamos a ver. Por allí, no. Entonces es... A la izquierda... Un poco... Luego a la derecha... Y un árbol con dos troncos... Y hay que ir a la izquierda de nuevo. Y luego a la izquierda por tercera vez. Parece que va a entrar como por un... Sí, ¿no? Por un túnel. Vale. El árbol con dos troncos. Oh. Nos llaman. Bueno, nos escriben. Nuevo mensaje... Del... Que yo digo que es, no sé, mi jefe, compañero de trabajo. ¿Quién es? No puedes hablar en serio. Solo trae tu trasero aquí. Daniel, ¿estás ahí? Sí, solo dame algo de tiempo. Claro, si esto pasa... Esto está pasando de verdad. A lo mejor esto es real. Y el Lopza este es alguien... Pero no lo tengo. Venga aquí. Joder. Ignorar. Pasamos de él. No me acuerdo que decía el mensaje del banco. Vale. Es el número de coronas que tengo, que no sé si son muchas o pocas. Vale. Llamar. No quieres llamar. Vale. Pues nos vamos. No sé. ¿Quién es el Lopza este? Digo pensando eso, que mi jefe, pero... Vale. Por aquí creo que es por donde hay que ir, ¿no? Miramos a la derecha. Y hay un árbol allí de dos troncos, parece. Sí. Ese árbol de dos troncos. Vale. Árbol de dos troncos. Lo tenemos. Y entonces, él a la izquierda de este árbol. A la izquierda. Y luego otra vez a la izquierda. Lo que pasa es que aquí, a la izquierda por tercera vez. Súper secreto. ¿Cómo marco esto? No lo sé. Vamos a ver. Ah, vale. Hay una marca ahí. Del manantial al que hay que ir, sí. Vale. Sabiendo que es por ahí, voy a echar un vistazo por aquí. Bueno, creo que es por ahí, por donde el manantial ese que marca. Vamos justo a la falda. Quiero echar un vistazo por aquí. Sabiendo que no es, pero para explorar. Voy a decir que hace tiempo que no veo nada que no sea nada y yo lo confunda con alguna cosa. Pero basta que diga eso para que me lleve ahora un susto con una rama o algo. Entonces, igual me callo, ¿no? Vaya lagunita más chula, ¿no? Qué guay. Vale, esto no sube hacia arriba. Tampoco sé si quiero alejarme mucho en aquella dirección, para allá. Vale. 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 No sé qué hacer. No sé si tirar para allá. Entiendo que no, ¿no? Vamos hacia el... Vamos hacia el castillo, tú. Busco aquel cartelito. Vale. Vamos por aquí. Creo que tengo que ir... Por ahí. Eh, pajarillos. Eh, por aquí no era, como decía ella en su mapa. Pero por aquí sí. Pasaremos al lado del manantial y ya llegaremos a la entrada del túnel. Creo, vamos. Dime. Bueno, en ello estoy. No, a una chica. No, a una chica. Bueno, te conocí a ti. Vale, porque recuerdo que ella la... Bueno, que la conocía o que la reconoció, ¿no? A Eleanor. De haberla visto o algo así. No estoy seguro. Bueno, ahora sí que ya me estoy liando, ¿eh? No sé dónde estoy. O sea, creo que voy en buena dirección, pero no... Vale, este es el manantial que estaba buscando. Vamos a salvar a los hermanos que, bueno, parece que estamos un poquito a regular, aunque hemos estado peado. Vale, según el mapa... La, 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 la... Está el manantial. Y seguimos el manantial por aquí, entonces. Aquí. Tengo que venir por aquí. Es que no sé por qué lado tendría que haber entrado aquí, la verdad. Vale, no. Aquí estamos bien. Vale. Entonces, una duda que tengo. ¿Qué hay? ¿Hay manera de ir hacia ahí? ¿Algún sitio? Ya, vale. Pues al lío. Vámonos. Que había un dibujito, ¿no? En la entrada del túnel, creo. Ah, vale. Ahí escalada. Vale. Dentro... No, en la entrada del túnel hay un camino colapsado. Mira, aquí le editas lo del imán ese otra vez, para... Bueno, lo del imán. Ya me entendéis. Algo, ¿no? Una pieza o... Bueno, entiendo que son varias. Lo hemos visto ya en dos sitios. No sé si será algo que... Que encuentres muchas de esas o... O cómo. Vale, que es entrar al túnel y abajo. Y hay un hueco en el que te puedes tirar y luego el camino está colapsado. Hombre, entiendo que en esa caja amarilla va a estar esto. Porque si no, ¿cómo le eches hago nada aquí? Bueno, espérate. Oh, eh. Más estrechito no podía ser, ¿eh? El túnelcito. Otra puerta de búnker. Vale. Esto está bien cerrado. De frente. Vale, esto es donde está la caja amarilla del dibujo. Y esto está colapsado. Claro, vale. Para ella esto era el túnel de entrada, pero para nosotros no vale. Pero aquí abajo tiene que haber algo. Bueno, una caja amarilla, según el dibujo. Que entiendo que tiene algo maravilloso como lo que necesito para engancharme y escalar fuera. Exactamente. Esto podría ayudarme a llegar a la caja amarilla del dibujo. Leyendo del castillo de Thimburg. Hola, Grizzly. Esta vez gané. Tengo una leyenda sobre este mismo castillo. Hay muchos túneles secretos bajo el castillo de Thimburg. La gente dice que hay un enorme tesoro ahí abajo esperando a ser descubierto. Muchos lo buscaron, pero ninguno tuvo éxito. Un día, un niño dejó caer sin querer su gorro en una grieta junto al castillo. Bajó para recuperarlo, pero se perdió. Tras muchas horas de vagabundeo, conoció a una extraña anciana en lo más profundo del laberinto. Ella le mostró muchos gorros hermosos, pero él los rechazó todos. Insistió en que solo quería su viejo gorro roto. La extraña anciana le dio su gorro y, como regalo, le dio una linterna para que pudiera encontrar el camino de vuelta a través de los túneles. Cuando el niño volvió a casa, descubrió que la linterna se había convertido en oro. Después, por mucho que buscó, nunca volvió a ver a la anciana ni la entrada de los túneles. Puedes usar este asidero de escalada como premio de consolación. Devuélvelo cuando termines de explorar. Por cierto, mis dientes me están matando. No tendrás algún analgésico, ¿verdad? Te lo agradecería como tu próximo tesoro para mí. Firmado D. Estos no paramos de ver sus notas por todas partes. Y es eso, ¿no? Como que juegan a esconderse cosas por ahí todo el rato. Mola, tío. Bueno. Claro, firmado D. D de Daniel. ¿O qué? No sé si esto ya lo había dicho en algún momento. Porque habíamos visto ya alguna de estas, ¿no? Firmada con D. Entonces, igual todos estos escondites son nuestros. De jugar... Hey, Grizzly. No sé. Igual con Estela, cuando estábamos aquí hace muchos años o algo así. No sé. Bueno, el tema es que tengo esto. Que sabemos dónde se puede usar otra. Entiendo que no va a ser esta. Porque esto no sé si una vez puesto lo puedes quitar. A lo mejor que luego más adelante pueda volver por otra ruta. Recogerlo y llevarlo al otro sitio. No tengo ni idea. No empecemos, ¿eh? Empecemos, que estoy en un sitio muy estrechito, ¿eh? Hay luz arriba. Han abierto la puerta del búnker, supongo. Vale, no. Han activado la corriente de los túneles. Ah, vale, te iba a decir, soy yo, Estela. Lo tengo que coger. Vale, no lo tengo que coger. Vale, entendía que igual... Entendía que igual podía volver a bajar después de coger la llamada. Error, lógicamente. Pero claro, lo hace para que tengas que... ¿No? Que colgar a tu propia hija, lo cual no mola nada. Porque no puedo bajar, ¿no? No me deja. Nada, tengo que colgarla, tío. Uy. ¿Qué? Al final la bestia pueden ser estos tíos o este tío, no sé. Eso que se oye, entiendo que es la esta del búnker, ¿no? Que sale de ahí. El tipo este disfrazado, la bestia, lo que sea. Y le he tenido que colgar a... Qué capullos son. Pero bueno, ya hemos visto que aunque lo descolgaras, no... No sacas nada en claro, ¿no? Joder, no. Pega unos giros muy raros esto cuando quiere y me pierdo aquí. En esto tan estrecho. Porque entiendo que él ha salido de aquí. Ve. Tiene toda la pinta. Vale, vámonos fuera. Y subamos. No, ¿verdad? Me acabo de colar, sí. Vale, debo seguir la marca blanca, entiendo. O no. Ah, bueno, espera. ¿Hasta dónde puedo llegar aquí? Ay, ¿no pillas ahí? En serio, tío. Yo creo que llegaba de sobra, pero vale. Vale, aquí... 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 Ahí... Oye, a la derecha... Hay otra ruta por allí... Porque esta igual no, ¿o qué? A ver... Segundo, ¿puedo ir por la de la derecha? Me parece la más liosa, pero quiero ver a dónde... No sé si las dos llevan al mismo sitio. No, ¿o qué? O debería haber subido primero por aquella y luego venir por aquí. A ver... Por aquí vuelve a subir. Ahora tengo curiosidad. Por ver a dónde va la otra. Me vais a matar y lo sé. Vale, voy, voy. Para atrás, para atrás. Vale. No, perdón. Ah, no, es que no. Ah, no, sí, sí. Iba a decir, es que no puede. Sí, sí, sí que puede. Vale, son dos... ¿Rutas distintas? No sé. O llevan a los mismos... Creo que la otra me llevaba ahí arriba. ¿Puede ser? En verdad las dos llevan al mismo lado. Pasa que una llegas directo arriba y la otra tienes que hacer el parón aquí. Supongo. Vamos. Al final te deja doblar más de lo que yo pensaba, eh. O sea, doblar, cruzar los brazos más de lo que yo pensé en un principio que me dejaría. Vale, no lo sé. A no sé la otra ruta que tomé primero. Llegaba hasta aquí también, sí. Vale, aquí estamos, en las ruinas del castillo de Thimburg. A buscar... Bueno, todo esto hay que acordarse que venimos a buscar la muñeca de... Rosie se llamaba. No hay manera que me romper eso. No hay manera que me romper eso. Son arrangados para parecer que no hay camino. Romper. Vale, podríamos romper eso. Bueno, podríamos no, ¿no? Tenemos que romper eso. Vale. Bueno, quitar las piedras, o qué, una patadita, o... El castillo de Thimburg. Tablones, tapeando la puerta o la entrada principal, diría. Aquí tengo que usar algo, una hacha o algo para romper eso. Sí, vale, un hacha no, pero un mazo. Que también no me pega mucho aquí esto, ¿no? Unos cuantos ladrillos con un pedazo de mazo. Una maza, no sé. En algún momento se plantearon hacer reforma. Mira la laguna de antes. Se plantearon hacer reformas aquí en el pedazo de castillo de Thimburg. Vale, vamos a mazoar... ¡Ostras! Iba a decir, vamos a mazoar aquello. Bueno, eso a romperme la cabeza. Vale, acabamos de hacer la transición al mundo chungo. En Silent Hill lo hacían un poco más despacito. Aquí te pegas un tortazo y ala, a fliparlo. Ya estamos en el otro lado. Oye, lo del fondo es... Al fondo del todo puede ser que haya alguien ahorcado allí o no. Oye, ya como estamos en el otro lado ya me lo creo todo, no sé. Ahí hay una figura humana, ¿no? Una especie de dibujo, parece. Hemos visto varios de esos, ¿no? De los dibujos como el de las manos y la mujer. Por ahí al fondo veo una anomalía de esas. ¡Uy! Estamos en el tejadito de esto. Vale, al otro lado del bloqueo. Puerta principal, patio, sangre... El dibujo es el de nuestra hija, pero vamos, el del... La imagen que tenemos en el medallón, tú. Pero tal cual. A lo mejor mi tontería de... Anda, un mazo y unos ladrillos. Igual en verdad... En algún momento alguien intentó restaurar esto. Eh... No puedo usar esta llave, no sé. Necesito otra llave como la que teníamos, supongo. Ah, no. Vale, aquí se puede forzar. Ah. Los sacos son como los del tampamento. La taquilla es como los del campamento. La bombona es la misma que la del campamento. Bichos asquerosos. Vale, vamos a acercarnos al dibujo. De nuestra hija. Y no recuerdo mal, de estos habíamos visto uno con muchas manos. Hacia una mujer. Uno como con una figura masculina y una... En la cabeza solo era como un ojo o algo así, puede ser. Bueno, acercarnos ahí no tiene sentido. Correr con los tablones, cuidado, porque luego pasa lo que pasa. Ah, vale, no es una anomalía, es lo del vértigo, claro. Tiene como un pájaro atado. O sea, entiendo que lo que genera esto es como la otra vez, ¿no? Yo creo que voy ahí y si tumbo el altar ese o la cosa esa, donde está enganchado el pobre pajarillo, se quitará el efecto para siempre de lo del vértigo. Que, por cierto, también te digo... Bueno, entiendo que las plantas que hay por aquí son las que necesitas para crear lo del vértigo, porque como venga sin una... ¿Cómo sales de aquí? Ni idea. Vale, puedo... Me afecta todo, ¿no? O sea, si intento cruzar, me va a afectar. Vale. A ver, de vértigo teníamos dos. Creo que era el azul, ¿no? A ver si he metido la pata. Vale, sí, sí, es esta. Vale, ¿puedo tumbar esto? Vale, puedo romperlo, soltar, liberar al pájaro o algo así. Tirar al suelo. Bueno. Vale. Yo lo que siento es que acabamos de tirar al pájaro enganchado, tú. Pobrecillo, no tenía culpa de nada, seguramente. Bueno, habrá una busca, sí. Una bruja en los bosques, que será la que hace todo esto, yo qué sé. Tenemos escaleras para arriba. No sé si el camino ese me lo deja hacer. Para abajo, digo. Por aquí. ¿Puedo bajar? Vale, a ver, a ver, hay camino. Entonces igual primero voy a subir, ¿no? A ver, camino abajo hay. Pero. Ostras. Vale. Hoy no tengo yo el día con los tabloncitos, ¿eh? A ver qué hay arriba. Tiempo a meternos en las catacumbas o lo que hay abajo. Y yo que sé, igual la muñeca está por aquí. Vale, más vértigo. Por ahí podríamos escalar. Claro, esto... Puedo cruzar... Lo que pasa es que no estoy viendo... Ah, vale. Es decir, no estoy viendo el tótem que lo genera. Vale. Duraba como varios minutos esto, creo. Otra vez vamos a tener que matar al pájaro, tío. Brujería. ¿Cómo? Ah, vale. Me parecía que ponía otra cosa, perdón. Bueno, ahora estoy dudando. Si igual tenía que haber bajado abajo, ¿eh? Ostras. No sé si llamarlo así, la verdad. Sí, aquello es alguien colgado boca abajo, como el que vimos, que daban de comer a... Que daban de comer a lo... Bueno, que yo dije, que daba de comer a la bestia, ¿no? La primera vez. Vale, no sé si se me va a agotar lo de la... Lo de la... Esta, tú. Lo del... La mente en calma, porque lo vamos a necesitar más adelante. Ya hemos visto más... Prollo de vértigo. Pero claro, quiero ver qué hay ahí abajo, entonces. ¿No? Quiero ver... Si el túnel de abajo no tiene salida, o... Uno de los dos caminos será eso, sin salida. Y parece que tiene que ser este, no sé. O igual, ¿no? O Bartu. Puede ser, no sé. Para que consigas más plantas, quizá, o qué. Vamos a probar la puerta roja del... Espera, la puerta roja igual es la de... Es la de antes. O... ¿Cómo? Vale, no. ¿Esto dónde es? Vale. Es. No. O sí. Claro, es que ha cambiado. Qué leches. Claro, lo que antes era donde estaba la de escalar. O... Vale, no. Nada, nada, no. Estoy confundiendo yo... Todos los sitios con... Con sitios que hemos visto y no, no tiene nada que ver. Bueno, pues a lo mejor tenía que haber seguido hacia adelante. No sé. Pensaba que era eso, que te dan una salida... Para buscar plantas por si no tienes para la mente en calma, pero... Pero creo que me he metido donde... No sé. Bueno... ¿Dónde estamos, tío? Mira, aquí es donde fabrican los... Sí, con los pájaros y tal. Pobrecillos, tío. Las mini jaulas... Qué bien, qué agradable. No veo salida de este sitio, por cierto. Búsqueda de Mura. Mura, la más peligrosa de las criaturas del bosque, es la Mura. Son espectros blancos y femeninos que invaden los poblados en forma de tallo vegetal, sombra pálida o gato blanco. Otras son moscas con una banda roja alrededor del cuello. Las muras ahogan a las personas que duermen y dañan a los animales, plantas y árboles. Pocos saben que la Mura es un humano vivo que solo se transforma en una forma demoníaca por la noche sin saberlo realmente. Puedes repelerlas con un regalo de pan fresco o con una señal llamada pierna de Mura, lo que llevamos nosotros. Como se muestra a continuación lo que tenemos, ¿no? Lo de los simbolitos que me sirvió para lo del escondite de los inquisidores. De camino a la capilla... Bueno, creo que sigo llevando eso. De camino a la capilla de San Clemente me encontré con uno de estos peones del diablo. Un gran tótem de un animal me habló y pidió que tomara el camino de la izquierda. El tótem de un animal. Iba a decir el tótem que hay al lado del campamento, el del diablo, ¿no? De la forma de demonio. Allí oculta en un oscuro bosque había una enorme Mura acechándome, lo vimos. Luché con ella y recibí un símbolo del saber. En su último minuto ella manchó varios árboles con símbolos para desviarme, pero yo persistí y usé mi recién encontrado conocimiento para localizar el símbolo apropiado que me abrió el camino. ¡Ostras! Esta es la ayuda para lo que hicimos nosotros de abrir con los simbolitos. Amigo. Qué bueno. Qué bueno. Vale, vamos a ver qué pone aquí realmente. Disfruta de tu pequeña pesadilla después de leer esto. No debes olvidar los sonidos de la noche o algo así. Ok. Pero sí que entiendo que esto es la pista para resolver el otro acertijo. Pero en principio eso nosotros ya lo hemos hecho. Y esto es lo dicho, ¿no? Entiendo que es, sea real o no, pues el tío ese o los tíos estos que vemos que cada vez nos atacan, el que me mató antes cuando lo de la llamada de Estela, pues aquí fabrican cosas estas de la bruja o lo que sea, no sé. Parece que no hay nadie. Es que hace una forma de salir tú que metes la cabeza dentro. Otra puerta abierta. Vale, un segundo. Amigo, vale. Vale, vale, bueno, pues hemos hecho bien. Entonces vienes aquí para que te den esa pista, supongo. Vale, ¿cuánto me queda de 21 minutos? Venga, 21 minutos, hombre, me da tiempo a llegar allí otra vez, ¿no? A dar la vuelta. ¿O qué? ¿O no puedo what? Porque por aquí, ¿cómo llegué yo hasta aquí? Pensé que esto era camino. Para regresar donde lo habíamos dejado dentro del castillo. Pero ahora mismo no veo cómo hacerlo. No, porque esto no tiene salida ninguna. Ahora mismo no recuerdo ni cómo llegué hasta aquí, tú. Vale, me callo. Perdón. Vale, 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 vale. No lo hemos hecho mal, no lo hemos hecho mal. Entonces vamos bien. No, quiero subir por allí. Y vamos a lo que decían, ¿no? Esto es el patio de juegos de no sé quién. Sí, bueno. Pues no sé si son reales o no, pero de los piraos que vemos disfrazados y que... Huelgan al personal y demás. Al principio no hay nadie moviéndose. Las bolsas son como lo de también la escalada que había al lado del campamento. ¿Os acordáis? Donde el carnero muerto. Yo veo mucho espacio, ¿eh? Ahí abajo. Ah, que puedo mover... Ah, espérate, que puedo mover toda la plataforma. Ceder al banco de trabajo. Vale, esto lo puedo con esto. Bueno, como siempre, ni idea de si debería hacer lo que estoy haciendo, pero vale. Vale, tablones tengo para como atajo, supongo. Vale. Los tablones los he roto, pero no me los quedo, ¿no? No, mira, y la pata de lo de Mura la llevo. Vale. Vale, entonces esto lo podemos mover para subir a algún sitio. ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, qué susto, tú. ¿Por qué iba a decir que para revisar las bolsas estas, qué pensáis? Pues pensáis que hay que usarlo, vale. A ver. Me meto debajo. ¿Cómo? Bueno, un poco... Espérate. Prefiero... Ah, no, vale. Voy a decir, prefiero desde aquí... Bueno, espera, lo hago desde allí. Para ver por dónde voy, tú. Aunque desde aquí... Bueno, espera, desde aquí llego al de arriba. Supongo que tendré que ver todas las bolsas y solo en alguna habrá algo, o no sé. A ver si llego desde aquí a la bolsa que hay aquí arriba. Cortará con el cuchillo y ya está, ¿no? Ah, vale. Caramelito. Y las bolsas están llenas de... De... Si lo diré. De líquido negro, ¿no? Sin más. Ah, que no me deja moverlo. Perdón. Creo, no me deja moverlo lateralmente, ¿no? Tiene que ser solo de frente. Vale, yo creo que ahí... Me subo solo al primer piso, igual ya llego a esta de aquí. Ay, Dios, que la muñeca está en partes, tú. Que la muñeca está a trozos. Vale, esas dos están... ¿Puedo ir a por esa de enfrente? Es que no sé, lo del suelo hace algo. Las manos estas que salen del suelo me hacen algo... Para... no sé. O sea, cuando... Si puedo pasar con esto encima, el andamio lo puedo poner encima. O no. Esto también, para lo que vale, es para perder tiempo. Para luego lo de la... Lo de la... Esta, tú. Lo de la poción de mente en calma. Vale, tengo una pierna, un brazo. Sí, yo creo que todas estas bolsas que hay aquí van a completarla, ¿no? Que hay dos bolsas más. Ah, pues no. Si solo son dos bolsas más, necesito... Vale, no. Son tres más. Un brazo, una pierna y la cabeza... No, creo que no voy a tener piezas suficientes, ¿eh? Vale, quiero echar un vistazo sin más. Vale, vamos para acá. ¿Por ahí cabra? Sí, ¿no? De nuevo, no va a ser el... El puzzle más ágil de la historia, pero bueno. Creo que podré, vamos. Con ello. ¿Qué es esto, tío? Un pez asqueroso. Ah, espérate, que aquí no puede... O bueno. ¿Pasará, creéis? No, no. Muy grande, creo. Sí, es muy ancho. Vale, vamos a dar la vuelta entera. ¿Tampoco? Ah, sí, sí, sí. Aquí no lo sé, ¿eh? Claro, si no lo puedes girar... Desde aquí. Sí, desde aquí yo creo que... Bueno. Igual me deja, ¿no? Vale, ya tengo dos brazos, me falta una pierna, el torso, la cabeza... No, al final igual aquí no está entera, no sé. Porque por allí no hay pasarelas. Ahí sí que hay una. Por la que poder ir. Pero antes hay que ir a por esa bolsa... Ir a por esa bolsa y luego ya a subir. Claro, entiendo que la última estará arriba en aquel cuerpo que vimos colgando al revés. Allá al fondo del todo. Tiene toda la pinta, ¿no? Vale, piernas. Falta tronco y cabeza. Tronco y cabeza. Vale, y nosotros entonces... Por aquí nada, creo. Porque, joe, está la cosa un poco loca si me acerco. Porque aquí... No había nada. Vale, por ahí no hay camino. Por aquí está todo abierto. Vale, pegamos esto... Ahí. Y ahora a ver si no se nos rompen los tablones por fuera y nos dejamos la cabeza. Por favor. Vale, podemos... Vale, podemos... Quiero mirar... Hacia la derecha... Nada, vamos para arriba y ya está. No llego, ¿no? No, hay que ir por el camino... Vale, como leches... Porque aquí no me deja... Bajar, ¿no? No. Como leches voy para allá. Quiero decir, aquí no hay nada... Vale, espera, espera. Vale, vale, no había visto ese. Vale, vale, y damos la vuelta hacia arriba... Vale, mejor... Vale... 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 No, la primera, pero he hecho... Me quedan ocho minutos. Venga. Esto fuera. Ocho minutos. Va a ir justo a justo la cosa. Porque anda que no han puesto aquí tótems de estos, loco. Cantidad de pájaros muertos para nada. Vale. Hay que darse prisa. Ya están todos. Uf, sí, una leche. Que va. Voy a tener que gastarme la otra poción, eh. Siete minutos. Va. Aquí veo mucho tablón con ganas de romperse, eh. Sí. Bueno, ¿qué colega? ¿En serio? ¿Todo se rompe? Voy a probar el del fondo. Vale. El del fondo no. Jo, Bartú, el último. ¿Qué puntería tengo? Vaya, un envoltorio. Qué guapo. Igual ahora no puedo ir a por él. ¿Qué le vamos a hacer? Vaya, un envoltorio. Vale. Vale, tú fuera. Aparte del pajarito y el totem y tal, tiene como un... No sé. Tiene como algo enganchado. No sé qué es. No, ahí en la parte esta no sé qué es lo que hay. Como un peso o algo así, parece, ¿no? Cinco minutos tengo de eso. Eh, vale. Podemos ir por fuera. Vamos a probar qué hay por aquí por fuera, ¿no? En vez de la escalera directa. Igual la escalera no se puede, ¿o qué? Voy a probar por aquí. Y me deja un envoltorio que he visto y me está matando, pero claro, ahora mismo... Ah, espera, ¿estoy dando la vuelta? Estoy dando la vuelta, soy súper listo yo. Qué tonto soy, vale. Con el tiempo en contra, pues no debería estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es dar paseos como un idiota. Nah, voy a tener que beberme la otra, tío. Y no quería... Creo que tengo para fabricar otra, de todas maneras. Encima, me parece. Bueno, a todo esto puedo ir a por el... No, ¿dónde era? Ah, vale, no. Era aquí abajo, digo. ¿Dónde era lo del...? ¿Cómo voy a por eso? Desde abajo del todo... Hay otro abajo también. Porque entiendo que si te caes te matas, ¿no? Pero hay alguna manera a lo mejor de bajar que no estoy viendo, ¿o qué? A ver, lleguemos hasta el cadáver colgando a ver si está la muñeca allí y lo que falta. Y como siempre, lo de Lea o lo de Lía, no sé si será real o no, pero joder, amigo. No sé si me cae tan bien la niña como para hacer esto, para buscarle la muñequita, pero vale. Vale. ¿Cómo vamos? Cuatro minutos, va. ¡Ey! Vale, espera, que había un tronco o algo en medio, ¿no? A lo mejor. Vale, me guarda aquí. Es como el primer puente que me caí, porque no quité algo que estaba en medio, a lo mejor. Yo estaba buscando un... Tótem de estos y no veía ninguno y dije... Y dije, tira pa'lante. Pero igual no, ¿no? Igual había que quitar algo de en medio, supongo. Aquí también te digo que yo creo que te puedes tirar desde aquí. Y luego ya das la vuelta, supongo. Pero bueno, ahora no puedo pararme con eso. Luego cuando vaya sobrado de tiempo o ya haya recorrido esto, si puedo, lo miro. A ver, ¿qué es lo que no he visto? Porque igual había algo justo delante de mí. Y ni me di cuenta. O es que no puedo subir por ahí, que no lo sé. ¿Hay algo? ¿Veis algo? Bueno, voy por aquí. Ah, vale, entiendo que es porque quieres que quite primero el... Vale. ¿Quieres que quite primero esto? Vale, vale, vale. Claro, pensaba que con lo de la mente en calma... ...te dejaba pasar por esos sitios, aunque no hayas quitado esto. No, no. No, simplemente la mente en calma te obliga a... O sea, te ayuda a quitar esto, pero te obliga a quitarlos. Vale, vale, vale. Vale, eso nada. Igual no hay más ya, ¿eh? Vale, esto es por si quieres bajar, que no es el caso. Ah, está la muñeca ahí, mira. Todo lo que faltaba. Ah, vale. Que es que lo que era el cuerpo colgando boca abajo... En verdad... O en la cabeza de aquí, nuestro amigo, el loco de Daniel... Es la muñeca que yo creo que es exactamente igual que la del menú del juego... Y que la primera que vimos, la de no es mi culpa. La del mensaje de no es mi culpa. Y a esta muñeca le pones un gorrito... ...que para la página desencriptada... Ah, mira que bien, te avisa. Te avisa cuando... ...cuando liberas una página. Vale, bien, 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 guay, guay. Que a la muñeca esa... Le pones un gorrito y es igual que Lía, parece. Es... Bueno, o casi igual que Hetla. ¿Veis? Que el dibujo de Hetla aquí... Porque esta de aquí yo creo que es ella. Que es... Esta es Lucy... Y esta es... No, Estela, creo. A ver. 12 de julio. 14 días más. Me escapé del campamento y vine aquí para no tener que estar cerca de nadie. Papá no cree nada de lo que le cuento. Él está... O él nunca está cuando le necesito. Siempre está fuera con Nina. Uh... ¿Veis lo que pone tachado, no? Lo que pone tachado es Eleonora. O sea que Nina puede ser Eleonora. Lo que decíamos, ¿no? Que Daniel decía... Tu cara me suena. Pero ves, si es ella, no le reconoce... Si es real, ¿eh? Que está viendo Eleonora de verdad al... Al Daniel de verdad. No le reconoce de adulto... O bueno. O no son la misma persona, ¿eh? Y ella tacha a Eleonora y en verdad es otra... No lo sé, tío. Oscar y sus amigos se confabulan contra mí cuando papá vuelve. Y cuando papá vuelve, perdón, todos actúan como si no hubiera pasado nada. Realmente los odio. Parece que ella estaba dentro del grupito con los que se metían, ¿no? Los piraos estos. Pero no me verán llorar por mucho que me peguen. A partir de ahora me limitaré a huir. Desearía volver a casa. Nunca más veré a este estúpido... Volveré o vendré a este estúpido campamento. Preferiría morir. O va, colega. Y es que esta a mí me recuerda... No lo sé. O igual esta es ella. Y esta no, pero por la coleta y eso me recordaba a este dibujo. Esta me recuerda a Lucy. Pero bueno, ya vemos que Estela estaba dentro del grupito de los de... ¿No? Vamos a... A machacarles. Marek quedó atrapado en una trampa para osos en el bosque. Aquí era lo del cuchillo. Lo que pasa es que no recuerdo dónde lo pondrá. Mira, me gusta mucho Nina. Nuestra nueva consejera adjunta. Siempre ayuda a papá con el juego. Largo y brillante como ella. ¿En plan rubio o qué? Lo tiene Nina. O Leonora. Bueno, no sé. Es que quería ver si veo lo de los... Lo de la... Esa de lo del cuchillo que yo di por hecho que era Philip y tal, pero no estoy seguro. En verdad aquí no estaba tan desencaminado el Pabell, ¿no? Los que se le habían robado el bate eran estos o no. O era el Philip. No me acuerdo. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a... En principio ahora me dejaría bajar rápido. Por ahí. Pero si no me obliga, creo que voy a intentar ir a por... Dios, espérate. Creo que voy a intentar bajar a por esos envoltorios que hemos visto ahí abajo. Sé que no voy a conseguir el máximo, pero hombre, ver unos envoltorios y no intentar cogerlos va contra mi religión. Entonces voy a probar a ver si puedo pillarlos. Y bueno, no sé si con esto ya valdrá para bajar o tengo que bajar obligatoriamente por ahí arriba, ¿no? Bueno, y tengo que mirar el inventario, porque supongo que tendremos que juntar las piezas para crear la esta de... ¿Me puedo dejar caer? Es que no sé si puedo dejarme caer aquí. Está muy alto, ¿no? A ver. Para crear la muñeca de... Ah, pues no puedo. La muñeca de Lía. De Lía. Uf, es que no sé, me acaba de venir el flasazo. Se les iría la pinza. Igual quemaron a... Igual todo esto viene del... Del trauma que le quedó a Daniel. Porque en el campamento, aparte de los abusos y tal, que igual quemaron a... Mataron a Estela o algo así. No sé. No sé. O igual simplemente el campamento es ambientación y ya está. Y no tiene que ver con las visiones chungas de brujería y sabe Dios que estamos viendo. Pero yo qué sé, tío. No sé. Vale, tengo que dar la vuelta, supongo. Vale, nada. Voy a volver a subir. Bueno. Voy a volver a subir. Voy a volver a subir y me dejo bajar por allí. O no lo sé. Porque aquí como puedo pasar al otro lado. Por ahí. Vale, puedo pasar corriendo como si no hubiera un mañana. Vale, pues eso. Voy a volver a subir para bajar por allí. Porque entiendo que eso nos dará directamente afuera. A las afueras del castillo. Y ya será ir a buscar a Lía. Que a ver si nos da tiempo a... A llegar hoy. No lo sé. Vale, vamos a ver a dónde baja esto. Porque... Porque... Ah, bueno. Tenemos la de esta ritual, es verdad. La de purificar, ¿no? La daga. Que usamos. Claro, es verdad que la llevamos llevando todo el rato y claro, no sabía muy bien por qué. Claro, porque vamos a encontrarnos con más corazones de estos. Vale, por aquí no hay nada más, creo. Vamos. ¿Deberíamos mirar la muñeca ya o espero a salir de aquí? Espérate. Vamos a ver. O vale, no. Todavía no... Ah, sí. Va a decir, no me deja usarlo, sí. Un poquito de mal rollo sí que da, pero es lo que te digo, ¿eh? Es la muñeca de lo de no es mi culpa, entonces... No sé de qué tuvimos o no la culpa, Daniel, pero... Vale, volvemos aquí, bajar rápidamente. Vale, volvemos a esta zona. Y aquí ya no tiene que haber... Nada de cosas saliendo del suelo. No sé si me da acceso a algún sitio o nada, ¿no? Aquí era donde estaba lo de los... Esto es que yo pasé corriendo. Vale. Pues nos vamos... Por aquí. Claro, lo que pasa es que tenemos que salir de la... ¿No? De la... Bueno, del mundo chungo este. Ah, claro, la llave para la puerta principal, tú. Claro, 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 claro. Está mirando a ver si veía algo nuevo, algo más en el dibujo. Claro, claro, la llave para aquí. Uy, perdón. Usamos la llave. Vale, vale, vale. Mensaje recibido. Pensé que haríamos algo en la torre, pero no. Ya habéis visto que no. De Leonora. Oye, Daniel, ¿podrías llamarme cuando tenga señal? Llamarla. ¿Cómo? ¿Cómo? Otro campamento. Vale, ahí sí que me ha roto un poco. No sé muy bien a qué se puede referir. No sé. A ver, entiendo que eso, ¿no? Que el tema es de que Daniel no... O ve cosas o dice cosas que no están pasando. Pero ya hasta me pregunto si todo... Lo que pasa es que todas las notas que veo, claro, igual no son reales. No sé. No lo sé. Bueno. Castillo de Thimburg. Durante los años 1327 a 1333, Bernardo de Thimburg construyó un castillo, donde se reubicó desde el castillo original de Thimburg, situado en la región de Svitavi. El nuevo castillo también recibió el nombre de Thimburg y en su forma original era un ejemplo de arquitectura gótica. Thimburg es un castillo de tipo Berggrift, pero sus dos torres características se convirtieron en uno de los principales monumentos de nuestro país. Bueno, queda media torre. En el siglo XV, el castillo fue conquistado por el rey húngaro Matías Corvino, pero fue recuperado por Vilém de Bikov en 1523, a principios del siglo XVIII, cuando el peligro de invasión turca terminó, el castillo fue abandonado y desde entonces se ha deteriorado rápidamente. Y de nuevo, a ver, Leonora entiendo que actúa así por exigencias del guión, pero no sé, no habla claro, ve cosas raras, pero no dice nada, no sé. No sé, bueno. Vale, supongo que hay que volver, tenemos mapa ahí, hay que volver con Lía. Lo que pasa es que debemos estar lejos, lejos, ¿no? Ah, vale, que si sigo las cintas rojas, llego al tótem. Supongo. Ahora tengo la duda de si podríamos ir hacia el norte desde aquí. En principio sí, claro. Se podría cruzar el río, cierto. Timburg, bajamos. Bueno, claro, por aquí va la ruta de lo de los inquisidores, ¿eh? Creo, vamos. Es eso, no sé si alguien nos mandará venir hasta aquí o no, tío. Árbol protegido de hoja caduca, pero bueno, ya veremos. Si no, bueno, tenemos zonas a las que poder ir cuando queramos. Lo que pasa es que los paseos son demasiado bestias, yo creo. Pero bueno. Vale, vamos a seguir. Bueno, cintas, ¿no? Dice. Cintas rojas, vamos a ver. Que yo es una... Bueno, y entiendo que hemos salido de la... O sea, con la llamada, hemos salido de la zona rara directamente, creo. Vale, sí, iba a decir cintas rojas, no veo ninguna, ya veo, vale. Echar un vistazo, cómo no, por donde nos dice que no vayamos. Por ver qué se ve. ¿Cuántos llevo de esto? ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Sí. Seis paneles de once, seis de diez... Veintisiete solo, ¿eh? A ver cuántos me estoy dejando por ahí. Ocho de veinte... Vale. Aquí parece que no hay más camino. O sea, está la ruta, pero está cortada. Vale, a ver, había una cinta. En vez de ir por ahí, que vaya por ahí. Que sea más o menos un poco de lejos, vamos a ir siguiendo las cintas, a ver. Que querría llegar hoy a... O sea, terminar hoy con llegando a Lía. Por aquí arriba habrá algo. No. No, no, no aparece. Estoy mirando por si se ve algún dibujo abajo, pero tampoco aparece. De estos de, ¿no? Mini... Mini mapas. Y lo dicho, yo pensaba eso, que íbamos a hacer algo en la torre y no, ¿no? Nada, por aquí en principio... Algo por aquí. No tiene pinta que no va a haber salida. Vale. O es chulo, tío. Es muy bonito, ¿eh? Ah, loco. Vale. Mira dónde estamos. Claro. Vale, vale, vale. Jolín. Pues está más cerca. Claro, claro. Yo antes no fui por ahí. ¿Os acordáis? Llegamos hasta aquí, no tiramos para allá. Está como más cerca de lo que yo pensaba. Vale. Sé que tardaríamos más. Bueno, aquí llegamos. Lo que pasa es que aquí habría que tirar hacia la izquierda, ¿no? Para ir hacia donde está Lía. Creo. O ahora ya me estoy guiando yo solo, igual me estoy perdiendo, pero... Sí, no, porque la estatua de los perros y tal estaba por aquí. Míralo, si está la... ¿No? O no, no estoy donde... Vale, igual no estoy donde creo que estoy. Ah, sí, sí, ¿veis? Claro. Venga, hombre. Que me oriento... Siempre hago la coña de que me oriento mal, pero bueno. No tan mal. No soy como Brody, no me pierdo en mi propio museo y esas cosas. Lo que pasa es que veo caminos todo el rato que no sé si he ido o no. Entonces quiero echar un vistazo por todas partes. Vale, está el sendero del rojo y azul... Sí, vale, vamos bien. A ver qué... Bueno, a ver si está lo primero. Y a ver qué nos dice. Vale, tirón de que está cargando zona. Y veis, y esto, yo creo que esto está bloqueado, ¿no? Y ahora casi parece, pues eso, como las entrañas de un búnker otra vez. Siempre el búnker por ahí. Vale, Lea, estás por aquí. ¿Quién es? Ah, calla, es la... Es la anciana, la del principio. La de las ramas caen... Y las hojas caen y tal, y luego se me cayó en el coche. Es la vieja esta. Hola. Las pinturas están ahí, las de Lea. Estela. ¿Cómo que Estela? La señora sabe mucho más, ¿no? De lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Están enfadados conmigo. ¿Qué? Este bosque es antiguo y tiene una longa memoria. Una vez la gente sabía cómo escuchar y aprender de él. Ahora tú solo escuchas tú, tus teléfonos, y tus propios malos. Tú no te preocupes más de la tierra, pero te recuerda. Yo he estado aquí muchas veces en el pasado. Nunca he escuchado estas escuelas antes. Porque tú no querías escucharlas. La muñeca. La muñeca. El mapa lo dibujó ella. Ah, el amuleto. Ah, nos lo dio ella. Ah, ahora podemos escuchar las anomalías estas. Ah, es chico. Es chico. No tiene sentido. Estás sin esperanza. Tal vez solo tienes que aclarar tu mente. Hay una nueva receta que puede ayudar. Es llamada... La verdad. Tenemos de eso. Bueno, entiendo que lo va a apuntar todo, Daniel. Será una poción de un único uso. Ojalá. Nueva receta encontrada. Cuando consigas hacer la poción. Vale. Vaya hambre. Gracias, señora. Vale. Vale, 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 vale. Lía nos sale. La muñeca la seguimos teniendo. Aparentemente, sí. Y... Y, bueno, los brazos un pelín regular. No sé si puedo... Ponerle mal los brazos. Vale, le había puesto mal los brazos, ¿verdad? Que... Y este amuleto nos lo regaló. ¿Veis? ¿Veis el pelo? ¿Veis cómo tiene la coleta? Es la del dibujo, yo creo. La que esto nos lo regaló ella a nosotros. Bueno, parece el típico amuleto que una niña llevara encima, la verdad. No sé. No sé que sea... Yo que sé, algo relacionado con el lugar este que lo encontró o algo así. Si todos los males vengan por esto, ni idea. La llave, que no tengo ni idea. Y esto, a ver si nos dice, mente tranquila, visión verdadera. Esta tierra tiene recuerdos. Cuando sientas que te habla, prepara esta poción para revelar la historia oculta del lugar. Vale, no dice que sea de un uso, ¿eh? O sea, igual es algo que hay que hacer cada vez. La prepararé para mañana. Lo digo porque, claro, tenemos uno aquí. Tenemos otro en la propia capilla. Tenemos otro al otro lado de la capilla. Sé que hay uno en el campamento. Hay otro yendo hacia el sur del campamento. Y luego hay otro entre este lugar y el campamento, creo, ¿verdad? Sí. Y no me acuerdo de más. Pero creo que he visto alguno más, ¿eh? Entonces, bueno, no sé qué me van a revelar o tal. Pero igual sí que si ya me voy de nuevamente de exploración, imagínate ahora. Pero bueno, nada, gente, lo dejamos por aquí. Al final Lía no apareció. Esta señora parece que sabe bastante más de lo que dice o de lo que parece que sabe. Mañana seguimos. Muchísimas gracias por andar por ahí, gente. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.